Entro al colegio por primera vez, seré el nuevo extranjero de la clase. No tengo amigos, no conozco a nadie. Un profesor me dice, anda, nicaragüense como Rubén Darío. Y pienso en ti, Rubén, en tu melódico timbre, en tus pisadas al llegar a España. Más de un siglo nos separa, Rubén, cuarenta y siete mil silentes noches. ¿Te habrás puesto nervioso? ¿Habrás echado de menos tu patria? Sabes de lo que hablo, ese sabor amargo de nostalgia. Escondidos en una esquina, buscan migas de pan reseco. Los escucho igual que el canto hundísono del pájaro. Sostienen que desean trabajar. Seguramente los contraten horas para la construcción de pisos, duples, chalés en las afueras de Madrid. A veces, les regalo una taza de café. Giran y giran la cuchara, como si en ese ínfimo remolino de la taza, morase su futuro impenetrable. Al mutismo se enfrenta al inmigrante, al transcurrir senderos de penuria, al dolor que generan los kilómetros. El inmigrante evita morir de lejanía. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca desbastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis, están fosilizadas las huellas de mi madre, fundidas con hipoclorito sódico.